Bueno, un hotel cuatro estrellas en la ciudad de Cutralcó, ¿esta es lo que propone la iniciativa? Que se construya un hotel. Que se construya un hotel, exacto. ¿Ustedes ya tienen algún candidato, algún contacto hecho para esto? Sí, estuvimos trabajando desde un principio en el proyecto este, así que... Fue un proyecto de campaña, un... Una iniciativa de campaña. Una iniciativa de campaña, exacto. Y, bueno, pudimos llegar a ser concejal y tratar de plasmar lo que nosotros prometimos en campaña. A ver, digamos, ¿los inversores ya estarían contactados para que avancen con esto? Sí, 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 ya hay un par de inversores que... ¿Y tiene que ser cuatro estrellas, no puede ser cinco? Sería demasiada... Demasiada estrella, digamos. Ya con cuatro, o sea, son ellos también los que proponen la cantidad de estrellas. Hasta dónde pueden llegar para lo que es la ciudad en sí, ¿no? Está bien. Para las necesidades, mejor dicho, de cada... Del turismo. El turismo no pretende un cinco. El turismo pretende hasta un cuatro, estaría bien. Está bien, esto es lo que propone el grupo inversor, digamos. Claro. El grupo inversor que sería local, nacional... Hay un local y uno nacional. Está bien. Bueno, y esto se va... Es más, si por ahí tienen interés los dos de hacerlo, bienvenido sea, porque... Esto no tiene un límite. No, no, porque vos construís la cantidad de estrellas que vos quieras, digamos. Exacto, exacto. ¿Y por qué el Consejo Deliberante autoriza al Intendente a hacer gestiones? Digo, porque el Intendente está autorizado per se, digamos, ¿no es cierto? No, no hacer gestión. Lo que se... ¿Aprobo hoy? Sí, concreta, claro. La aprobación, ¿por qué? Por el tipo de... A ver, ¿cómo sería? De emprendimiento, que tiene que pedir el crédito de la NIM. Claro, exacto. Porque después van a tener que autorizar el crédito de la NIM también. Sí, aparte, por todo lo que significa el desarrollo en sí, todo lo que tiene que tener, la ubicación, las comodidades... Hay un montón de cosas que lo rige la carta orgánica. Muchísimas gracias. Gracias.